Fernando Zamora, buenas noches. Estoy de acuerdo cuando dice que los salarios suben cuando aumenta la demanda de trabajo. ¿Eliminaría entonces el salario mínimo? No, ¿cómo se va a eliminar? Es que no, el salario mínimo es muy bajo. El problema es que hablan de salarios mínimos. Aquí hay que hablar de salarios dignos. El salario mínimo se tiene que mantener, es más que subirlo. Pero se va a subir naturalmente. Ya nadie va a hablar de salarios mínimos. Porque todo el mundo va a tener salario digno. Entonces, cambiemos ese tema. Al crear una economía de consumo masiva, vamos a generar tanta inversión en Guatemala que va a generar tanto empleo digno. Sumémosle a eso, un millón de empleos en el millón de viviendas. Cuatro empleos por vivienda por 250 mil viviendas. 20 mil kilómetros de carreteras. Por cada kilómetro de carretera se generan 60 empleos. El tema del turismo. ¿Cuántos hoteles nuevos se van a generar no solo para construirlos, sino que para operarlos? En fin, vamos a generar tanto empleo que se van a pelear por los trabajadores. Y eso se traduce a salario digno. Ejemplo rápido. Monta un segundo restaurante porque hay tanto consumo, don Pedro, y necesita contratar meseros y cocineros. Pero otro, pero don Juan también puso otro restaurante. Y don Fito puso otro restaurante. Y entonces va a venir don Pedro, don Juan, y va a decir, no, venite a trabajar conmigo, yo te ofrezco 4 mil quetzales. No, pero es que don Juan me ofrece 4 mil 500. Ah, no, yo te ofrezco 5 mil. Eso es salario digno.